¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tía! ¡Sí! ¡Vamos de comprar! Estamos haciendo un experimento. Necesito un voluntario. ¿Quiere serlo, señor Devano? Vamos a ver qué aprendemos de cómo reacciona la gente ante nosotros. Ve a esa mujer en la parada del autobús. Quiero que se acerque a ella y le pregunte qué ha pensado cuando le ha visto acercándose a ella. ¿Qué género? ¿Eso es todo? Eso es todo. Luego venga a contarnos lo que le ha dicho. Vamos, tranquila, adelante. ¡Ánimo, tío! Es difícil, hombre. Es blanco, eso no prueba nada. Cuando se hace un experimento, se necesita lo que los científicos llaman un control. El señor Devano es el control. ¡Ven! ¡Vamos, Frankie! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Déjala, tío! ¡Eh! ¡Qué haces, sorgo! ¡La está asustando! ¡Eso es, Frankie! ¡Venga, Frankie! Necesito otro voluntario. ¡Arch! Primero quiero que hablemos. ¡Eh! ¿De qué están hablando? ¡Animo, Arch! ¡No te dejes comer el coco, tío! Disculpe, señora. Señora, ¿puedo hablar con usted? Me llamo Archie Carrucer. Soy alumno del John Adams. Estoy haciendo un trabajo y necesito que me ayude. Lo que pudimos comprobar ayer es que... se puede controlar cómo vamos a ser percibidos. Tío tendrá una respuesta. Y, disculpe, señor, otra. Cuando nos dirigimos a alguien con respeto, lo más probable es que nos traten con respeto. No siempre, pero con mucha frecuencia. Y si son listos con eso, debería ser suficiente. Utilicen la cortesía. Por favor, gracias, disculpe. Palabras mágicas, palabras mágicas.